Es que rico está, ¿no? No, la carne para que no se le da mucho. Yo, ¿verdad? Pensé que lo quería probar, Jocelyn. ¿Es que no? Sí, lo quería probar. Ah, pues, cierra los ojos. Ajá, ching. Es que está rico, ¿verdad? Es que está rico, no sabe feo. Tengan cuidado al tragarse, porque aquí la uja se va a trabar. No. Esperamos más ella. Esperamos más. Es que esperamos más, y todavía pedí la carne tres cuartos. Tres cuartos la pediste, la regaste, tenía que hacer medio, hija. Ya me termino, de total. Ajá, vaya. Y después que me metí para el baño, con la garja, venimos y salimos los dos, y los lavamos la mano, heladísimo. Y en eso, yo andaba así, mojada la mano. Andaba mojada la mano y comienzo a hacerle la ciba. Y vi que estaba el pollo, arriba, y abajo estaba idéntico a feo, idéntico a feo. Y la culpa le dije, yo me equivoqué, pero fújalo. Y la garja moría, la risa, con el culo. Y después me dice, miradme a yo, cuando acabas de jalar y no es por ustedes, aquí es por ustedes. Jalones. Ah, al baño, a jalar o no. No sabía que los ellos. No es para inválidos ese. Cierto. Es que no tiene muy sabor, pero... Toma, ya está el lavástico ya. Sí, es el que... Y es que no se puede tragar, no se puede tragar. No se puede tragar. Es perrocito, barrico, ese puyazo. Es perrocito, barrico, ese puyazo. Es perrocito, barrico, ese puyazo. Es perrocito, muy cocido. Muy cocido. Gracias, gracias. Es para la puyazo, papá. ¿Qué es el puyazo? Puyazo. Sal, no. Sí, está buena. Es tuyo, quiero probar, Bessi. Bessi. ¿No se puede la cuenta? ¿Qué? No, 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 no. En Paz, que hay una comida con el chico. Ah, está muy bien el puyazo. Está muy tiesa, eh. Está como tiesa, reseca. Dale, come, come, come. No, venga. ¿Y vos? ¿Por qué no te vas a probar? Vaya, esta parte de aquí está conmita. Ajá, eso está mejor. De casualidad, no hay sal. No, no. Nada más, te digo que si no se acuerden, pero no. Antes, en cuenta, no comía la carne así. Ah, sí, sí, sí. Pensaba que era sangre. Ajá, y ya me fui acostumbrando. Y ahora sí la pido. Y ya no le hace más la cara. Ya no le digo, en mi mente. Es que la carne así, bien rica. Y se disfruta más, ¿sí? Ajá. Yo me acostumbré a comer así porque mi abuelo todo el tiempo me comía así. Por ejemplo, esta carne que me acaba de dar el diablo a mí. ¿De la siente como bala? No, va. No, no sé si es chile. Sí, pido chile. Ya, ya, ya. Sí, no tiene sabor a nada, ya. Hey, que rica. Mira esta, mira esta, ¿te ves? Esta sí es bien más carnosita. Ahí te vas a comer eso. Pero está muy cocida todavía. No, tú vas a comer eso. ¿Esta de quién es? Ana dijo que me guía. ¿Qué? Le echaste el limón también. No, es que dulce, ¿verdad? ¿Verdad, barbacoa? No mucho. No, no, tampoco va. O sea, sí me lo como, pero... No, me gusta la barbacoa, ¿no? Ahí me lo parten, ¿no? Sí, los morales. Ahora sí me gusta. Mira, a quien hacer feliz con eso, a Julio. Si le decís que... Yo creo que eso es el pedido a él, porque me lo conozco. Yo creo que si la Alejandra me dejó así, si, si, si allá. No. ¿A dónde? Yo te veo un gusto de costillo, ¿verdad? Dame un poquito de sanguí. No, no, dale, dale. Ahí Matanga dejó la chanda. No, dale. Díctor, ya pidió el coco. ¿Qué pidió? Ajá. De Sofía. Báctea. Bueno, mi hijo pidió el coco. Qué rico, güey. Uy, qué rico. ¿Qué, qué carne pidió? ¿Vale a Chito? Ah, sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias, Chito. Sí, gracias, Chito. A nosotros que les gusta esto, dulce. A mí me encanta. La costilla para la barbacoa. A mí me encanta. ¿Vale? Ahí me voy a dar el cronillo. Ya me estoy llenando. Me estoy llenando, pero creo que aguanto otro plato puyazo. Gracias. O sea, otra porción. Sí. Gracias. Es que esa carne sí estaba buena. La que se puede pedir. ¿Qué cosa? Otra porción de carne. Sí. Pero solo la madre. Mmm, está buena, pero... Pero la tortilla, ¿no? Gracias, señor. No, no, no. Me divierto este motín. No, no, no. No, no. Está buena, de verdad. Me divino seco. Me divino seco. Te voy a romper esta carne. Todo de bueno. Está bueno. Te lo digo todo, pues. Nada más. En lugares así como aquí. ¿Y papá? No, no, dale, dale, dale. ¿Por qué? ¿Tengo el pollo, papá? ¿Ustedes habían venido aquí a comer? Sí, la papá es demasiado. ¿Ustedes habían venido aquí a comer los peces? Sí, cada y siempre que pasamos a Panajachel, pasamos a comer. No al restaurante, sino que allá en la parte de afuera, donde está para más rápido. Picante, 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 picante. No, mamá, yo no lo pego. Pero es casi lo mismo. Sí, es la misma comida. Bueno, allá es un poquito más cómoda. En cama. Y allá viene más que todo. Padre que a Julio la van llegando el plato. Y ahorita coger ya lo conmigo ya. Sí, voy allá. Pero es el que no le disfruta. Yo no tenía hambre. ¿Sola porción? ¿Qué? ¿Sola porción? No, ya me llené. Ya con los pedacitos que me dieron, me terminé de llenar. ¿Quién quiere probar estas papas, muchachos? A mí me dieron. Pero es verdad que es riquísimo eso ahí. ¿Qué está bueno? Con carne. Con hongo, no sé con qué. Con chupiñones. Pero está riquísimo, hija. Esa me moría, hija. Está rica. Gratis, gramitizada, algo así se llama eso. ¿Quién no ha cocinado ahí? Sapo y chile. Mira, Sapo, esto sería una buena receta, mire. ¿Qué? ¿Qué? Se llama papa gratisificada. Ahí tiene que estar el nombre. Ahí, vea con el puyazo, vea, por favor. Papa, ¿cómo se llama? Aquí está bien. Lo voy a enocar, pero... ¿Usted cree que lo puede hacer? ¿No? ¿Pica esto también? No. Este sí está con queso. Así dice. Sí, nada más. Papa al horno con salsa de queso. Sí, nada más. Pero lleva... Champiñones. Lleva champiñones. Sí, estarían ricos. Lleva una hierba riquísima. Más. Lleva queso. Vamos, ¿cómo estamos aquí? No, porque la he echado otra. Nada. Dice ahí a Julio, si no nos lo han burrado todavía. Esta creo que van empurrando con el pollo. Y la llevamos para el pollo. La Bessy con los frijoles. Vale, vale. Te mandamos los frijoles. Espérate para... Los frijoles. Venga, venga, venga. Ahí mismo. Ahí mismo que se vaya. No, para muchos frijoles. No importa, no importa. ¿Qué es el que tiene? Es el que... Déjenme esto a mí que me voy a comer una tortilla. Como que es el emoji, ¿qué? Con el chito. Bueno, a ver si es guerrero, Julio. Este pollo... Te vas a dar, ¿verdad? No hay que desperdiciarlo. Porque está pobreza, hermano. No sabe lo que viene, va, Gordomelo. No sabe lo que viene. Es que pues sí. Ese es suyo, pues, garza. También costilla pidió. No, no, no. Dulce. Ya me dieron a probar. Está rica, pero... A chico le cuesta ganar dinero. Ahí no podemos... Ah, no. Eso sí tiene razón. Le cuesta estar bajando y subiendo los videos. Tiene razón. Chico, gracias a Dios por la invitación. Ahí para todos. Gracias, chico. Patricidades, papayito. Y lo que no están es porque no quisieron venir. Ahí es más buena la que comió una de tres servitos que yo. ¿Es más buena de ella? Ajá. Esto está bueno porque está buena. Pero le dé más sabor a aquella. Está de trozo. Este día sí me ha llegado. ¿Cómo que no? Es solo comer y comer y comer. Y falta comer otra y quiere en la cena. ¿Este es el almuerzo? ¿Por qué? ¿Este es el almuerzo? ¿Este es el almuerzo? Sí. ¿Este es el almuerzo, papá? No, este es el almuerzo. Podemos pasar a descuintla todavía de regreso. ¿Y yo? Yo te he soplado, ángel. Mucha comida, man. Te voy a hacer guerra. Mire, mis panzas. Había estado a dieta por otra semana. Y mira ahora cómo voy a ir a regresar. A empezar de cero. Te pongo un paquete de bolsa. Ah, sí. Está bien que ande. Pancito, pancito. Ey, no desperdicen ni los cebollines. Están buenos, hombre. No, pero yo no voy a ir a la comida. Guerreros, dáselo ahí en medio y ponérselo a ellos. Para el coco, déjelo, papá. Sin miedo al éxito, papá. Sin miedo al éxito. Pan con ajo. ¿A vos te gusta el pan con ajo, va? Ahí hay tres pedazos, miren. Déjelo, hija, sin miedo al éxito. Yo no aguanto ya, mamá. Yo no aguanto. Pero está rico. Dejo ya lo voy a probar. Ey, mira, me traigo a mi comida. No, no me traigo a mi. Pan con ajo. Quiero agarren, ahí hay tres pedazos. Está rico. Está rico. Es que fíjense que el ajo. Ay, carmán, ¿qué no le gusta? Seguramente. Ah, el ajo. Pan con ajo. Ahí hay tres pedazos más, por si quieren. Ah, también ahí, vean. Muchas gracias, camaya. Y ya estamos entiendo, camaya. No. Pero le estoy diciendo que este es el almuerzo. Ajá. Lo que pasa es que íbamos tarde aquí. Falta la cena. Santa madre. O sea, que vamos a cenar más la cena. ¿Qué? No, peca más. Papa al horno con salsa de queso, dice. ¿Cuál es? Chito. Pero es que también tiene otro nombre. papas gratis en mi casa gratis me usaba pasada y ya la voy a buscar en youtube ahí quería salir obvio si es puerta y ajá si se siente frío hoy sí está frío no estaba frío también por el volado por el hombro a ver si le gusta el bacampón es que acabo de ir al baño aquí no otra vez al baño por favor ya no queremos no para 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 que está mejor una venida así que ir a faica vaya a ver si así está bien porque comimos todo y las veces barato así va que vaya saliendo todo barato pero imagínate allá paga como mil veces y nos vamos todos o sea mil mil imagínate aquí la gran comida que no no así vamos a comer ahí verdad ahí me salieron 118 dólares 190 255 le salieron ahí ahí serían como 36 dólares 6